Estás conectado, estás en Capú. ¿Por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, que hoy no vengo a disparar. Agarre vuelo y ya no le voy a bajar. Estoy despierto, me la vivo como si hubiese muerto. Violeta Osorio y Natalia Mastrangelo hacen No es lo que parece. Lunes a las 20 horas por Radio Capú. Muy buenas noches. Saben que no estábamos al aire sucediendo mientras sucedíamos, que esto no hubiera sido público. Igual, nosotras no tenemos mucho problema ya con hacer el ridículo. No, yo ya perdí todo filtro. No, ya está a esta altura. Mirá cómo estamos vestidas hoy. Mirá si vamos a tener vergüenza de algo. Yo solo quiero decir que cuando la final era Argentina-Colombia y todo el mundo dijo, oh, qué terrible, qué va a pasar en esa casa, ¿no? O sea, Argentina-Colombia, oh, se pone picante. Y yo dije, chicos, pase lo que pase, yo gané. Claro. Pase lo que pase, yo gano. Dígale, ya ganó. En el último momento digo, ah, no, sí, yo iba por Argentina, obvio, Colombia. Y si era al revés, era obvio, Colombia. Pero bueno. ¿Pero tu familia no se enoja si hinchas por Argentina? Mi familia no lo sabe. ¿Qué carajos me importa? Yo gano, yo gano. A estas alturas, gano o gano. Yo tengo que decir otra cosa. Yo ni siquiera miré el partido, gente. Claro, yo mandé a... Yo estoy en ese nivel que ni siquiera miré el partido. Yo te mandé a Raúl a verlo con sus amigos, tipo, hace lo que quieras, la previa, el after, lo que quieras. Dale que va. A la grande, que sí le interesaba el partido, tu papi, le debe encantar ver el partido, Dios sabe. Ah, despachaste para todos lados. Despaché. Con lo cual esto fue situación, Frida y yo, que nos importa tres carajos, Frida en la misma actitud que yo, pase lo que pase, yo gano. Sí. Y listo. Toma, me parece que vos lo tenés que acorchar otra vez para practicar. Ya le saqué el aluminio, no te podés quejar. Yo solo quería una vez ser fantástica. Bueno, esa sí, la primera te la regalan, la segunda te la vende. Y ahora va a pasar que no va a funcionar y va a quedar grabado al aire. Tenés que dejar que las alitas se suban, acordate siempre. Sí, yo estoy sosteniendo, pero... Vos pasés fuerza, con paciencia y con saliva. No, saliva esto no le empongas, porque no hace falta. Bueno, nada, ni siquiera vi el partido, pero hoy me divertí mucho con los memes y lloré con Messi llorando, porque así somos, ni veo el partido, pero lloro con Messi llorando porque lo... La verdad es que lo amo a Messi. Decime hasta dónde las alitas. Lo quiero mucho, hasta donde tu criterio lo diga. Estamos seguras que vamos a... Te tengo que soltar, te tengo que soltar. ¿Vos estás segura? En algún día te tengo que soltar, dale. Que vas a confiar en mi criterio. Yo voy a confiar en tu criterio. En este momento mi criterio es lo más devaluado del mundo, no sé si te has dado cuenta. Yo confío mucho en tu criterio. Ay, te amo, gracias, tengo una carencita, vamos, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha triunfado nuevamente el criterio de Nati, señores y señoras. Acá estamos, gracias. No, porque ya yo estoy... Yo no me voy a dejar esta camiseta puesta mucho tiempo porque me quedas muy apretada el último, el único que tenía para ponerme en Argentina. Claro, me hubieras dicho y me dejaba la otra, así no quedo yo... Ahora nos la sacamos igual. Dale, gracias. Pero yo tengo que ir al baño porque abajo no tengo nada. Lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu criterio, imagínatelo todo. No tengo nada abajo. No, me muero a calor. Igual acá me dice mi compañera, claro, sí, la usaste ahí. No, nunca usé esta, no la usé nunca. Mi compañero tenía un sex shop. ¿Nunca hablamos de esto? Nunca hablamos de esto. Tengo muchos trajes... Ay, les tengo que contar esta anécdota porque es terrible. Es mi heroína, me encanta la que... O sea, siempre he querido tener un sex shop. Es como una de mis fantasías es quiero un sex shop. Tengo todos los trabajantes que se puede tener. Un marinero que tenía un sex shop. O sea, es las dos charlas que dan para lo que quieras. Me encanta. Contame todo. Tengo vino, tengo cositas. Bueno, chiquita, pero luego me casé con este señor. O sea, qué se piensan, tonta no soy. Algo me iba a salir bien. Tenía un sex shop cuando lo conocí. ¿Lo conociste yendo a comprar en el sex shop? Decime, por favor. Así digo, hola, ¿qué juguetito me recomiendas para... No, no. Y de pronto era él. Y de la historia de amor. Ya está. No puedo así, te juro. No, ya está. De ahora en adelante es así. O sea, nada puede superar esa historia. Decirme ahora, lo conocí en el subte y luego resultó... No. Fuiste a comprar el sex shop. Igual es extravagante nuestra historia un poco. A ver, escucho. Él es el hermano de mi ex cuñada. Es decir, mi hermano y su hermana estaban juntos, casados, con hijos. Opa. Ahora están separados. Sí. Pero yo lo conozco porque es mi concuñado. Ajá. Y tenías justo el sex shop al lado del local de mi hermano. Yo estaba atendiendo el local de mi hermano y él tenía el sex shop. Y entonces venía... Viste que los sex shops son todos con cortina porque no da que la gente vea para adentro, qué sé yo. Ya no. Quiero que sepas, hace mucho no culte sex shop. Ya no, pero bueno. Porque ahora, de hecho, lo que va es que se te vea adentro. Uno entra con orgullo. Claro, no. Estoy entrando, estoy liberada. Yo les estoy hablando de hace 14, 15 años atrás. Es un montón. Entonces, claro, había vergüenza todavía. Entonces, se venía a tomar mate conmigo porque estaba aburrido y bueno. Tomás mate, me dijo. Y acá terminé. La cuestión es que cuando... Mate ha cambiado un vibrador. No, yo te juro que la primera vez que entré a pedirle cambio, entré así... O sea, no era la Nati que ustedes conocen. Era una Nati... De hace 14 años. De hace 14 años. Entré con la mirada para abajo sin mirar para lo contado. Tipo, no quiero ni mirar porque me siento... Ya me siento sucia de mirar las paredes, ¿entendés? Yo todavía recuerdo. Tipo, tenés cambio. Fue ese mi primera entrada al sex shop. Yo recuerdo mi primera entrada a un sex shop. ¿Y cómo fue? Mi primera entrada a un sex shop es fantástica. Tenía 16 años, entré en un uniforme de colegio. ¿Y te dejaron entrar? Sí, señora, me dejaron entrar. Entré con un uniforme de colegio. Ya, no sé, ¿se puede entrar a un sex shop si sos menor de edad? Ni idea. Esto fue en Colombia. Entré 16 años... No, no. Y si ya quieren infidencia, les cuento muchas más. Es hermosa. Porque iba por un vibrador, obvio. Es como lo primero, a lo fijo, ¿no? Qué lindo. ¿Te viste un vibrador a los 16? Sí, reina. ¿Por qué no tuve esa infancia? ¿Por qué no tuve esa infancia? Sí, porque tuve a mi madre. Pero no, no. Esto tiene muchos condimentos alrededor. Yo entré al sex shop, iba con el que en ese momento era mi novio, que para mí era un novio, era todo muy normal. El señor tenía 32 años, gente. No voy a decir más. Se puso oscura la infancia. Yo 16. Yo 16. El 30 de 16 años más que yo. Exactamente 16 años más que yo. Entonces yo le dije a él que quería, que quería, no sé, tenía ganas de probar un vibrador, no sé qué, no, no, no. Y él, así todo, haciéndose, tratando de querer hacerse libre y no, porque bueno, sí, no sé qué, no, no, no. Y me dice, lo único que te voy a pedir es que no sea más grande que la mía. Esa fragilidad más curia. ¿Tipo qué hago? ¿Te la mido? Esa fragilidad masculina, o sea, es un plástico, Raúl. Es un plástico, Raúl. Es un plástico, literal, Raúl, no es de verdad. Y además era como la cosa del juego, ni siquiera sabía qué hacer con eso, tenía 16 años a duras penas, sabía qué hacer con la de verdad. Claro. Y antes iba a saber qué hacer con lo otro. Era como, de hecho, malísimo el que compré, o sea, luego con el tiempo dices, la peor compra, la peor compra, no vibraba, era de esos que tienen forma, que tienen las venas, que es un horror, que ya lo miras y es lo más poco erótico del mundo, como que lo miras y dices, ¿por qué esto? Y cambia, no, todo mal, todo mal. Pero es lo único que le preocupaba es que fuera más adelante que la suya. Siempre pasa. Pero allá fui yo, a mí tiene 16 años. Yo una vez escuché a un compañero de él diciendo, un amigo de mi marido diciendo que le daba como celos, ¿entendés? El vibrador, que la mujer tuviera un vibrador, era como que lo ponía en desventaja. Tremendo. Yo soy fanática de los juguetitos. Es una locura. Tengo una alta colección de juguetitos, cajitas de juguetitos. Pero entonces, ¿qué te estaba contando? ¿Cómo lo conociste? Que entraste así. Ah, sí, tenía un sex shop. Ah, pare, no, la anécdota es esta. La anécdota, tengo dulce de leche. ¿Te chupó? Esa con dulce de leche, mi amor. Estoy todo lleno de dulce de leche porque mi hijo, mami, mami ante todo. Mami con este top. Mi hijo de un año se comió una gachita con dulce de leche antes que venga y me llenó de dulce de leche. No, no me lo ofrezcás dos veces, reina. Y se fue hace dos meses ahora, Marinette. Yo estoy, estoy, mi amor, estoy para todo. Yo estoy en un momento de mi vida que estoy para todo. La cuestión es que una, me estaba mudando y yo tenía, me quedaron un montón de trajecitos y de cosas que la verdad no me quise deshacer, no sé por qué. Porque son lindos. A lo que lo voy a vender, prefiero quedármelo, esto es lindo, aunque no lo, no sé. Aunque sea para la foto. Aunque sea para la foto, qué sé yo. Para la foto garpa porque encima te lo pones, es lindo, yo tengo cosas lindas. La cuestión es que tenía una parcha llena de trajecitos y de esas cosas que le habían quedado a hacer yo. Y la mayoría no las había usado, pero estaban ahí, punto. Y estaba en la mudanza y entonces mi suegra me estaba ayudando con las cosas del ropero y de repente mi suegra me mira con la parcha y me dice, ¿qué hago con esto? Si quieres te los presto, hay que decirle. ¿Tienes a alguien para que te los presten? De vergüenza y, no, es que yo, así como si tuviera 15 años, ¿me entendés? Si me hubiera descubierto mi mamá. Quiero contarte algo, esto es un gran momento para confesarte que tu hijo y yo tenemos sexo, de vez en cuando. Entonces, lo suficiente. Que, no, deja, yo igual los dejo colgados ahí nada más. Los dejo colgados ahí, es buenísimo. Además yo en esa cibilla. Sí, sí, claro, está bien, no te preocupes, Nati va a ir cerriéndose y los guarda, tipo, ya está, o sea, no hace falta, ¿entendés? Igual yo te digo que en esas, primero, no hacía falta que te dijera nada porque era obvio, o sea, ya sacarlo era, te quería hacer sentir incómodo. Bueno, pero se quedó como medio como diciendo, ¿qué hago con esto? Pero en esos casos siempre hay que duplicar la apuesta, doblan la apuesta, o sea, ¿qué es esto? Ay, menos mal me lo encontraste porque hoy tengo que elegir el que me voy a poner esta noche, no me acuerdo, duplica la apuesta. Me querés hacer sentir incómoda tres veces. No, no creo que me haya querido hacer sentir incómoda, creo que no supo qué hacer porque me tenía adelante y ella se sintió zarpada y fue como que dijo, ¿qué hago? ¿Viste? Como que no supo qué hacer. Aparte me venía preguntando con cada cosa qué hacía, ¿entendés? Entonces fue como que, bueno, nada, sí, bueno, de ahí sale ese trajecito. Te quedan muy bien. Ay, gracias. Te quedan muy bien. Te habría quedado mejor sin el coso de color, pero está bien, te voy a dejar. No, bueno, pero a ver, no. Yo sé que vos querés vender, boluda, pero se estaría completamente en tetas directamente con esto solo, ¿entendés? Está bien, me hubiera gustado, a mí me tocó la bolsa de papas. ¿Podemos cortarla? Podemos cortar. No puedo cortarla porque es de Raúl y se la trajo la suegra a Raúl, o sea, no puedo ir por la vida cortándole esto, pero... No, yo lo que necesito, más que de acá, es como escoteca, ¿me necesito que cortarla? ¿Entendés? Bueno, chicas, no sé si entienden el mensaje, estamos desesperadas, estamos a punto de hacer un OnlyFans de No es lo que parece, para que por favor nos depositen su dinero en nuestras cuentas porque esto no se sostiene gracias al aire, ¿sí? Nosotros somos personas pobres, somos mujeres, feminización de la pobreza, recuérdenlo, por favor, y encima madres, así que les vamos a pedir por favor que todos los que quieran colaborar nos pueden mandar un mensajito privado, arroba no es lo que parece posta, que es nuestro IG, y de paso capaz les canjeamos algunas fotos, porque ¿qué vamos a hacer hasta el turno partido con la cantidad que regalamos al pedo la vida? Tal cual, con la cantidad de fotos que regalamos, y qué buen material que hago, ¿eh? ¿Sabés qué sí? Porque soy muy grosa haciendo material. Yo me sentí muy mal cuando salió OnlyFans, dije toda la vida regalando esto y se pagaba. Sí. O sea, se pagaba, ¿entendés? Y si no son muy visuales, se los cambiamos por anécdotas, no tenemos ningún problema. Ustedes depositan, se suscriben, y nosotras les canjeamos eso por las anécdotas sexuales, que aquí hay para dar igualidad. ¿Y eso es nuestro límite? No, no es nuestro límite, nunca, nada es nuestro límite. Yo digo, ¿viste? Porque hay personas que son muy visuales, pero hay personas a las que les gusta más la anécdota, o sea, verte, imaginarte, que le cuentes. Entonces, imagínense si le acabo de tirar gratis que entrara a un sex shop a los 16 años, vestida de uniforme de colegio y le di material a muchos, acabo de hacer una buena obra, la nena, es un montón. Y no les conté lo que pasó en el sex shop. Yo no sé, yo quiero ver una foto de... No les conté lo que pasó en el sex shop, cómo fue, no, digo, toda esta instancia, acercarte al chabón, de pedirle, el chabón no entender si yo estaba disfrazada y por ahí estaba, o era de posta que tenía ese uniforme de colegio. Porque claro, yo tan inocente, no se me ocurrió que estaba bueno no vestirme de uniforme de colegio. No, yo salí del colegio, sabía dónde quedaba el chabón, pero le entré. Te tengo que contar algo. Contame. Mi mamá me ve, me mira, yo no sabía eso. Mi suegra me mira, reina. No, pero tu suegra sabemos que te mira y la queremos un montón y está seguramente ahí, ahora vamos a abrir el chat de YouTube. Pero, ¿viste cuando decís muchas pavadas pensando que nadie te escucha? Toda mi vida pensé que nadie me da pelota, entonces siempre dije cualquier cosa. Bueno, resulta que mi suegra y mi mamá ven los recortes. Por lo menos ven los recortes, por lo menos. Me encanta porque ahora tenemos más aliciente para derrapar más. Porque ahora derrapas con conciencia, o sea... Ese de, ¿cómo se llama esto de la verdad? ¿El suero de la verdad? El suero de la verdad es violeta. El suero de la verdad, ¿viste? Que te inyectan y de repente empezás a hablar y decís, yo no quería decir esto delante de toda esta gente. Si quieres podemos empezar a entrenarnos, juntamos en las tardes y entrenamos para no decir la verdad. No, no puedo. Me encanta. No, ya está el turno del partido. Decime, yo creo que hay una edad en la que todo te soba a la quena y ya no te importa más lo que piense nadie de lo que hace siempre. Es que que me vengan a buscar, o sea... Si no le pedís nada a nadie, no le debes nada a nadie, ¿por qué no vas a poder decir esto a lo que se te quede tan cante? Si está a tu altura. ¿Qué más? ¿Qué tenemos para perder? Yo además he descubierto que hay una cosa muy importante, hay como una división radical entre las personas. Las personas que tienen una vida, tenemos una vida, todos nos divertimos, nos parece fantástico, tenemos cosas que contar, que vivir, ¿no? Tenemos una vida. Y eso te pone en otro lugar. Y las personas que no tienen vida y que viven a través de joderle la vida a las personas que sí tienen vida. No, sí, sin dudas. ¿Se entiende? Entonces, de última, de mí podrán decir un montón de cosas. Uy, qué zarpada, uy, qué pasó. Pero tengo una vida. Lo que demuestra que no le jodo la vida a nadie. Necesito el audio de Marisa Bali diciendo, yo soy una mina profesional, trabajadora, buena gente. ¿Cómo sigue? Ay, por favor, busquémonos, chino. A ver. ¿Sabés cuál te digo? Marisa Bali. Están todos lados. ¿Después lo buscamos? Y es acá Violeta diciendo eso. Bueno. Tengo que mirar la boca, ¿puedes seguir? No me acuerdo qué decía el audio, pero lo quiero. Lo que digo es eso. De nosotros podrían decir cualquier cosa. O sea, qué horror lo que cuentan, lo que dicen. Uy, qué poco filtro. Me teme en el juicio moral, porque últimamente parece que doy mucho para el juicio moral. Si hago mucho, si hago poco, si mi vida, si no. Pero no nos podrán decir que somos minas, que le jodemos la vida a nadie. Porque la constatación de eso es que tenemos una vida. Y cuando una tiene una vida, no tiene que andar jodiéndole la vida a las otras personas. Y viviendo su vida a través de si a la otra le va bien, mal, a lo mejor, si es, si no es, si le pasa. Vives tu vida. Así que, chiquis. No tengo dudas de que tenés completa razón de todo lo que estás diciendo, como siempre. Pero estoy poniendo atención en buscar a... No, no, sí. Estoy buscando... Yo soy una mina profesional. Estoy buscando porque... Ay, perdón. Esto no tenía que pasar. Para pasarle al chino este... Porque yo lo hice TikTok y todo. Ah, abrimos TikTok, pero no subimos ni un video todavía. Porque así somos. Es verdad, tenemos TikTok. Hemos abierto TikTok. No sé ni cómo la cuentan, la verdad. Y queremos derrapar también por TikTok. Porque, ¿por qué no? Si ya... Bueno, no, es muy largo el video que conseguí. El recorte que yo digo está en Instagram por todos lados. Yo la tenía en algún momento, así que se lo voy a pasar después al chino. Lo podemos parafrasear también. Si quieres, puedes jugar en este momento a hacer, Marisa, y lo parafraseas. Soy una mina profesional, auténtica, trabajadora. Que hoy puedo estar acá, mañana puedo estar allá, pero sigo siendo la misma de siempre. Buena gente. Tengo corazón. Tengo corazón. Y a ella no me acuerdo qué más dice. No importa, me encanta. Y no le jodo la vida a nadie. Ah, y dice algo así. Porque tengo una vida, me vas a ser feliz. Porque tengo una vida maravillosa, con cosas buenas, cosas malas, pero una vida hermosa. Algo así dice. Me encanta. Te has convertido en mi nueva heroína. La voy a poner de ringtone. Sí. Que me suene todos los días. La amo, Marisa. Me encanta. Le mandamos un beso. Hay que invitar a Marisa. Hay que invitarla. ¿Sabes Marisa tiene una empresa de una zapatería? No, no sabía. ¿En Flores? Ah, mirá. Es vecina. Emprendedorísima. Yo tampoco sabía eso. Me encanta. Es flores, ¿verdad? Es vecina. Es vecina. Es vecina, un día te vienes a tomar mate y nos vamos por Marisa. Ahí vamos. Y primero vamos al sello. La invitamos en persona. Y luego vamos donde Marisa. Bueno, dale. Me gusta. Y la invitamos a persona. Le decimos, mirá, estuvimos hablando de ti. Somos muy famosas. Bueno. Y queremos que estés con nosotras. Y vamos a hablar de alguien que también hablamos todos los lunes, pero de buena manera. Y es de Pamela Álvarez. Pamela Álvarez, yo cada día la quiero más. Tengo que decirlo. Y estoy trabajando con ella, gente. Lo voy a blanquear. Así que si necesitan algún asesoramiento, también pueden escribirnos lo que parece. Porque este es un polirrobo. Acá hay que vivir. Es así. La necesidad tiene cara de hereje. Acá nos reinventamos constantemente porque somos minas, como dijo Marisa Bali. Que hoy puedo estar acá, mañana puedo estar allá, pero sigo haciendo la misma de siempre. Así que, nada. En los anuncios de Pamela Álvarez se han pasado en la publicidad que escucharemos a continuación. Así que les dejamos la recomendación porque hasta el día de hoy eran las presentaciones para las deducciones del año 2023 de ganancias. Así que no la cuelguen. Escríbanle ya, right now, que son las 20.25 pm. Y sin más preámbulo, nos vamos entonces a una tanda. ¿Te parece? Vamos con la tanda. ¿Tú no te vales? ¿Tú no te vales? ¿Haciste la presentación para recuperar el impuesto país? ¿Sabías que podés recuperar toda o parte de esas retenciones? La AFIP extendió el plazo de presentación para el impuesto a las ganancias del año 2023 hasta el 30 de abril 2024. Por ende, estás a tiempo. Y podrás arrancar el 2024 con tus declaraciones en orden. Consulta hacia asesoramiento sin cargo. Pamela Álvarez, productora de seguros y asesora financiera. Comunicate al 297-4166-840 o por Facebook e Instagram a Álvarez Pamela. Un programa en ascenso. Vote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Vote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput. O en Facebook, Radio Caput. El chino tiene cara de que encontró algo interesante para él. ¿O no? Abrirías, Carita, hiciste un gestito ahí que... Bueno, esta es la sección de Violeta. Así que vamos a iniciar la sección de Violeta con Violeta. Test insólitos. Porque siempre hay algo más. Escuchale. Pará, pará, pará. No, no, que me vas... Pero tenés que escuchar, escuchar la música de Violeta para arrancar. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Estoy comiendo ahora. Gente, así no se puede. Los test insólitos porque realmente había para hacer dulce de leche cuando nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta y incluso es interesante porque... Nos dio cuenta acá mi colega, ¿no? Está bien, no, esto es una sociedad. Esto es una mutua sociedad para delinquir. Vamos, Pinky. Muy bien, entonces hemos decidido juntar palabras porque esto es lo interesante con el test. Que juntas palabras y de pronto resulta que existen, no importa qué palabras juntas. El tema de estos días, ¿cuál es? El fútbol, sí, señores. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces pusimos test de fútbol y lo hay. Que no hay otra cosa de la que hablar. Entonces como no está pasando nada, tenemos que hablar de lo mismo que hablar de todo el mundo que no hayamos visto el partido. Tenemos varios. Si quieren, yo les voy a proponer que me digan un número del 1 al 20 y según eso vemos cuál es. Así no lo elijo yo, sino que lo eligen ustedes. Bien. Tírame un número. 20. Pero. La peor, ¿no? Sí. Seis. Dímelo más complicado. Pará. ¿Qué pudo aguante Argentina, carajo? Averigua, no, pará. ¿Dónde está 20? Dijimos. Se me fue. Disculpen. No todo se puede. No todo se puede. No todo se puede. Aunque yo quiero que todo se pueda, pero... Este. Este me encanta. Porque, sobre todo, ya el titular es hermoso. No sé si así se llama esto. Gente, disculpen la ignorancia, pero dice, ¿qué futbolista eres? Responde con el corazón y descúbrelo. O sea... Con el corazón. Con el corazón. Este es un momento en el que vamos a hacer silencio porque nos vamos a adentrar a lo más profundo e íntimo de nuestro corazón para descubrir, en realidad, qué tipo de futbolista eres. Te pido, por favor, que me escuches. Acabamos, gente. ¿Preparados? Dale. Muy bien. ¿Cuál es tu principal aspiración en la vida? Ya cagamos, boluda. Yo quiero dinero y chongo. ¿Se puede? Bueno. No, no está dentro de las respuestas. Acá dice, disfrutarla con los que amo. No dejar que nada sea más fuerte que yo. Que todo el mundo me reconozca en la calle y tener bastante poder. Escucho. Tener bastante poder. Tener bastante poder. Con poder tenés todo. Ajá. ¿Vos qué querés, Chino? Disfrutarla con los que amo es un bombón. Mirá qué bombón. No, son muy tiernos, Chino. Es muy tierni. Acabamos de descubrir que es verdad. Las mujeres somos unas interesadas materialistas. Lo único que queremos es la guita, el poder y la fama. No, porque estamos tan sometidas que decís, ya está, quiero poder, boludo. Yo no quiero amor. Quiere amor. La mentira del amor ya nos hicieron bastante daño. A mí no me amen más. Estoy harta de que me amen más. Si algo he descubierto es que con la misma intensidad con la que te aman, luego te hacen pelota. O sea, la misma intensidad con esa misma, te atacan. Es muy hermoso. No me amen más. No he decidido. Entonces, disfrutarla con los que amo. Poneme A y poneme C. Ay, tenemos que traer papel y lapicera. Sí, bueno. Mara, yo vino a lapicera. Quiero notar bien, porque siempre lo hago con el celular y es un quilombo. Esperá, vos alargá. Puedes decir las vías de comunicación en el momento. Las vías de comunicación. Me encanta porque me deja a cargo, pero me dice qué tengo que hacer. O sea, es una cosa como, vos, ocupate. Confío plenamente en vos. Sé que vas a triunfar. Sé que sos genia. No hay nadie como vos, pero me dice exactamente qué hacer. Y yo encima me da órdenes cruzadas. Entonces, ¿qué hago? Saludo a mi suegra por los canales de comunicación o en los canales de comunicación. No sé qué hacer. Lo que a vos te parezca. Me grita lo que a mí me parece. Un saludo a mi suegra siempre, por favor. O sea, ¿cómo no saludar a la mujer de mi vida? Claro que sí. Y si quieren seguirnos durante toda la semana, porque así como somos divertidas los lunes, somos divertidas toda la semana, nuestro Instagram es noesloquepareceposta. No hay otro. No hay otro. Mira, si no nos hacemos publicidad a nosotras, ¿qué carajo nos va a hacer publicidad? O sea, ¿vos entendés? ¿De quién entramos? Teníamos que abrir uno de esos canales que hablan. Viste que nosotras hablamos todo el día, todos los días. Teníamos que abrir eso para todo el mundo y que solamente nosotras podamos hablar. Uy, ya. Listo. Listo, yendo. Vamos a abrir un canal en Instagram para esa gente que les habla a todos los demás, pero además no pueden hablar. No pueden hablar. Una charla entre nosotras toda la semana, todos los días. Hermoso, se pone divino. ¿Quién era? ¿Y yo era? Disfrutarla con los que amo, es muy lindo. Paren, paren que se pone... Acuérdense que hay que contestar con el corazón. Quiero manito en el corazón, por favor. Para, yo pariera. Te lo haz la C. Manito en el corazón, por favor. Viene la segunda pregunta. ¿Dónde estaría tu casa perfecta? En un lugar como... La casa perfecta. En un lugar como Los Ángeles. Me llama la atención la vida que llevan y quiero llevar una similar. No sé si me gustaría tener una casa. Creo que preferiría viajar por todo el mundo, no atarme a nada. ¿Dónde estoy ahora? No me gustaría cambiar nada de lo que tengo. En un lugar donde solo yo pueda llegar. ¿Dónde debo pasar por accesos muy controlados? Me gustaría viajar por el mundo. ¿Ve? Me va a decir que quiere quedarse donde está. Pero, ¿por qué no? Ya lo veo, lo veo con esta carita. ¿Quedarte donde estás? ¡Ay, qué! ¡Qué amo, chino! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Bueno, ¿para el chino cuál es C? No, el chino es A, B, C. Claro, tú esta eres D. ¿Y el qué? ¿Tú eres D acá? No, tú acá eres D. Y tú eres B acá. No, boluda, yo no soy D. Yo soy la que quiere bajar por todo el mundo. ¡Está haciendo mal! ¡No, lo estoy diciendo! Esta es B y esta es D. Un error. Porque pensé que era A, B, B, 2... Ya me está haciendo perder. Muy bien. Si tuvieras que escoger una mascota perfecta, ¿cuál sería? A, B, C, 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 C. Si tuvieras que escoger una mascota perfecta, o sea, perfecta, ¿cuál sería? Un coli, porque son fieles. No sé ni qué. La fidelidad está sobrevalorada, voy a decirlo. Un labrador. Me encanta que tomen la iniciativa. Estamos hablando de perros, ¿no, gente? Como que yo no... No, no, para, para, para. Un lobo irlandés, porque es increíble como yo. Prefiero no tener perros, porque probablemente no le dé toda la atención que necesiten. Yo la última también. Los dos la de... No quieres tener perros. Miren que no estábamos hablando de perros claramente. Estábamos hablando de fidelidad, de tomar la iniciativa y de ser increíbles. No es una mascota. ¿Cómo, para? Me perdí. Escuchen esto, escuchen esto. Para mí es una pregunta con trampa. A ver. Dice, si tuvieras que escoger la mascota perfecta, ¿cuál sería? Hasta ahí estamos hablando. Pero luego dice, la primera respuesta es un coli, coma, porque son fieles. La segunda es un labrador. Me encanta que tomen la iniciativa. En serio, estamos hablando de perros. Ah, ¿cómo? Ya tiene respuesta. La tres. Un lobo irlandés, porque es increíble como yo. Fiel, increíble, tomar la iniciativa. Estamos hablando de otra cosa. Y si no quiero tener nada, ¿qué quiere decir? Probablemente... Prefiero no tener perros. Yo prefiero no tener perros. Porque probablemente no le dé toda la atención que necesiten. Esa es la D. ¿Tú qué quieres? Sigo eligiendo la D. Fidelidad. No, pero... Quiere que tomen la iniciativa. Me gusta el labrador igual, ¿eh? No es que... La verdad que me gusta. No, no. Pero porque toma la iniciativa. Entonces, chino B. B. Tú D. Y si viajaras a un lugar. Perdón. El lugar salud. El lugar sería... Cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo. Un solito. No. Cualquier parte donde no hayan más personas que yo. No. No existe eso. Claro. Perdete, perdete. No, no. Tirate de un avión en una... Te amamos. Ahí está, ¿viste? Ahí lo que... Chino consigue todo. Vamos adelante. ¿Vamos con Marisa? Sí, nos tomamos un break. Vamos con Marisa. Vamos a tomar un break para escuchar a lo que decía Marisa. Qué bonita, qué labura. Profesional. Hoy puedo estar acá, mañana puedo estar allá, pero sigo siendo la misma. Respetuosa, buena gente, profesional, tratar de ser buena compañera absolutamente con todo el mundo. Tengo corazón. Tengo corazón. Y una vida con cosas buenas, cosas malas, pero no me arrepiento absolutamente de nada. De nada. Es lo que estaba diciendo Violeta, pero para franciado. Es una heroína nacional. Gracias. Ahí tienes a mi referente. O sea, me voy a olvidar de las referentes feministas y me voy a agarrar de esta porque claramente... Tiene una remera que diga Marisa. Marisa. Todas somos Marisa. Bueno, entonces íbamos en... A cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo. No, para nada. A cualquier parte donde no hayan más personas que yo, te vas a tener que morir. Estamos saliendo en algún lugar por videollamada. En algún lugar estamos saliendo, pero nos amamos. A cualquier lugar donde pueda comunicarme sin problemas. ¿Por qué? Tipo, que tenga wifi, quiero creer que es a eso a lo que se refiere, ¿no? O hablar el mismo idioma, tipo, no entiendo. Prefiero no viajar tanto. Me gustaría quedarme donde estoy. ¿Por qué carajo tiene que ver esto? ¿Con qué tipo de juego? No lo sé, ya no vamos a seguir. Contesta con el corazón. Vos tenés que contestar con el corazón. El trenza. Cualquier lugar que me pueda comunicar. Sin problemas. Sí. Obvio, ya necesita hablar. ¿Chino? Me muero si no hablo. Claro. ¿Qué? La misma. Muy bien. Tu principal rasgo es. Soy bastante reservado. Caí, boluda. Soy muy fiel. No. No soy reservada. No soy reservada, quise decir. No soy fiel. Soy una buena líder. Y soy muy competitiva. Creo que soy más líder que otra de las cosas que dijiste ahí. Reservado. Fiel. Líder competitivo. Yo soy más líder. Reservado. Fiel. Líder competitivo. ¿Qué sos más? Reservado. Fiel. Líder o competitivo. Cr. Bien. La descripción de un momento perfecto es estar con mi familia disfrutando. Esa va a elegir el chino. Vamos a... Esa va a elegir el chino. Quiero aclarar esto. Este test que lo van a encontrar en Google, pongan y van a ver. Les voy a hacer una recomendación. Háganlo con amigues y luego háganlo con la pareja. Y van a descubrir que por alguna extraña razón les salen respuestas distintas. De pronto todos son fieles, todos solo quieren pasar con su familia, solo quieren disfrutar y luego háganlo con amigues. Entonces, estar con mi familia disfrutando. Momento perfecto. ¿Listo? Vamos a ese instante. Ver cómo la gente se divierte estando conmigo. Ay, sí, me encanta eso. Amo que la gente se divierta conmigo. Tengo un problema de autoestima enorme, chica. Quiero validación, obvio. Por su pollo. Yo me divierto mucho contigo. Ay, qué bueno, gracias. Ay, perdón. Estar tranquilo sin hacer nada. Solo, solo caminando por la orilla de la playa. O sea, tipo, es Alfonsina y Hermar. Se está suicidando. Me gustan igual las otras también, ¿eh? ¿Esa es la tuya, la de? La de. ¿La de estar solo tranquilo o la de caminar en la orilla? No vayas hacia el mar. En la orilla, no nos adentramos. No, mar adentro. Solo en la orilla. Pará, me gusta mucho estar en el mar igual. Sola. Caminando por la orilla. O sea, sola y no te metes. Sola. Tipo, nadie te quiere, nadie te quiere ser tan sola. Y no te metes al mar. Vas por la orilla mojándote. No, voy a hacer que sea completamente crudamente honesta. Me encanta que la gente se divierta conmigo. Muy bien. Sería la B, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos al momento de nuestra muerte. Ha llegado aquel día. No lo estábamos esperando, pero llegó gente. Porque lo único seguro en la vida es la muerte. Y el cambio. Y estamos ahí. Sí. Observando mientras la gente llora, dice, le pasa o no, o dice menos mal. Aunque es verdad, no hay muerto malo, ¿no? Si quisieras que te recordaran por algo, sería por los logros que tuve, lo que hice en la vida. No es un poco lo mismo, pero bueno. No, porque podés haber hecho cosas malas y que te recuerden por las cosas malas. Perdón. Los logros que tuve, lo que hice en la vida, ser una persona fiel a lo que pienso. ¿Cómo le estamos dando la fidelidad? Nunca aparentar nada. Ay, estoy entre la última y la anteúltima, ¿eh? Me gusta. Me gusta esa. D. ¿Nunca aparentar nada? Nunca aparentar nada. La D. Bueno, ahora les tengo una mala noticia. Este es tu momento en el que vas a hablar, mientras yo parecía que esto había que llenarlo acá. Vamos a llenarlo. Vamos a empezar por el chino. Bueno, pará. Yo te canto. La A del chino. Sí. La C. La A, la 2C, la 3B. Hágale. La 4C. Hágale. La 5A. La 6D. Hágale. Y la 6D. Muy bien. ¿Qué futbolista eres? Responde con el corazón y descúbrelo. Este es el momento, la verdad, chino. ¿Estás emocionalmente dispuesto para que salga lo que te hagan que salir? Eres Toni Kroos. No tengo ni idea de quién es sonido. Pero bueno, vamos a escuchar. No está bulleando claramente ya. Mantienes el perfil bajo. Te gustan las cosas sin tanto ruido, porque sabes que así siempre resultarán mejor. Puedes tener un aspecto frío que llega a ser inquietante. Y de hecho, las personas creen que no tienes expresión. Pero es porque te gusta la vida en solitario. Viajar y explorar todo sin tener que aparentar nada. He ahí a Toni Kroos. Perdón, pero es como que recopiló una respuesta de cada uno. Este es Trolli. ¿Toni Kroos? Este es Toni Kroos. Este es Toni Kroos. Sí. El que está en pantalla. Exactamente. ¿Qué es? Hemos descubierto la verdad sobre el chino. Básicamente recopiló cada fragmento de cada una de las respuestas. Claro, ella lo que quiere es evitar que llegue su momento de la verdad. Piensa que si sigue hablando, por ahí se nos olvida. Llega el momento, nos tenemos que ir y decimos, ah, perdón, no sabía quién era. Claro, acá no se ofrece a cantarme. ¿No me dice? Manejate y veremos. Obvio. Entonces, ¿cuál es tu principal aspiración? Aquí habíamos, que todo el mundo me reconozca por la calle. No, era tener bastante poder. Te dije que estaba mal puesta. ¿Dónde estaría tu casa perfecta? B. Si tuvieras que escoger la mascota, ya que quería, el que es increíble como yo, no. El que prefiere no tener perros. C. Si viajaras a cualquier lugar, soy un buen líder, ver que la gente se vierte conmigo y la D. Esto es genial. ¿Ustedes vieron lo dispares que eran las respuestas entre uno y otro, es cierto? También soy uno mismo. Tenemos dos tónicos. No, es una trichada esta. No, ahora voy a poner cualquier cosa. No, no, quiero saber quién más puede salir. Chequeámelo usted, Violeta, te pido. Lo lindo es esto. Lo lindo es que no sabemos. Hacelo vos, yo te lo hago vos. No, no, no. Esto no va a pasar. A mí nadie me va a hacer esto. Disfrutarla con los que amo. No, a ver, tirémosle un no dejar que nada sea más fuerte que yo. No, te dije que no quiero este. Vamos a probar otras. No quiero iniciarlo. No va a dejar que nada sea más fuerte que yo. En Los Ángeles quiero vivir. Me encanta alguien que tome la iniciativa. Donde no haya más gente que yo. Soy muy competitiva. Estar tranquila sin hacer nada. Estoy buscando los que no por todo lo que hice en la vida. Tenemos otra respuesta. Si usted la quiere, no era trucho. Que es Cristiano Ronaldo. No sabemos quién es porque es un perfil falso. Pero no importa. Acá tenemos a Cristiano Ronaldo. Y la descripción, por si alguien quiere escuchar la descripción sobre Cristiano Ronaldo. Aparte de que se está sacando una selfie a sí mismo. Ya está. O sea, en la foto él se está sacando. ¿Sabés quién es Cristiano Ronaldo? Sí, quién es Cristiano Ronaldo. Pero vos entendés que es muy gracioso. La foto en la que te sacan una foto y tú te estás sacando una foto, una selfie a ti mismo. Yo soy famosa, prefiero que por lo menos alguien saque la selfie. Claro, sacame la foto. Sacame la foto porque si no, un papelón. Adoras ser el centro de atención en las reuniones con tus amigos. Yo pensé que me iba a salir de este con él. Necesitas pasar el tiempo ocupado porque no soportan la idea de tener espacios muertos durante el día o durante tu vida. Probablemente tu forma de ser esa en la que te gusta que te vean es porque desde pequeño creciste sabiendo que la gente consigue las cosas por lo que hace. Es un montón de interpretaciones. O sea, ¿alguien chequeó esto? No por lo que son o al menos esa es la idea que tienes. Pero vales mucho. Eres increíble. Y por supuesto, todos te admiran. Y a ti te encanta. Te voy a dejar que te quedes con esa. Vamos a obviar que antes les había salido Toni Kroos. Y vamos a decir que Nati le ha salido Cristiano Ronaldo. Aquí tenemos un Toni Kroos y una Cristiano Ronaldo. Muchas gracias. ¿Y cuándo te vamos a hacer un test a vos? No, señora. A mí no me sirve hacer un test. ¿Por qué no? Yo soy la señora de los test. Yo los hago. Pero vos tenés que hacer uno. ¿Por qué? No sé. ¿Qué lo dices? ¿Y por qué es más divertido? No. ¿No? Bueno, vamos a leer YouTube. Gente, pueden estar conectadas también por YouTube viéndonos en vivo. Si es que están en la radio o escuchándonos. Y nada, qué manera complicada de arrancar las vacaciones de invierno, ¿no? O sea, ¿a vos te gusta y no las detestás las vacaciones de invierno de los chicos? Porque viste que es como un amor-odio. Qué lindo no despertar muy temprano. Pues viste que van cargando a ver ni todo el día en casa, boluda. Es que no existen las vacaciones para las madres. Con creatividad aparte. Es de eso de lo que no hablamos. No existe tal cosa como ser madre y tener vacaciones. Porque justamente si hay un momento en el que trabajas mucho más de madre, es cuando hay vacaciones. Aunque no estés en casa, digo. Aunque yo no me tenga que quedar en casa, porque no sé, tengo un trabajo fuera, tengo que ocuparme de cosas que de otra manera no me tendría que ocupar. ¿Con quién se queda la venda y qué hace? Más la salidita, la na-na-na-na. Yo creo que no ha habido momento en el que yo odie más la playa, por ejemplo. Ay, amigas, sí. Para mí el mar era un lugar maravilloso. Era un lugar traumático que fue, pero en serio fue traumático, ¿eh? La primera vacación con la Bendy, yo flasheándola, ir al mar a disfrutar como toda la vida y de repente encontrarme con un renacuajo de un año que no paraba de caminar y meterse en cual carpa encontraba, ¿entendés? Tipo todo el día atrás de la Bendy que se iba a la playa. No tener un segundo, tener que meterte del sol porque ahora es un horario feo del sol y entonces este es el momento de hacer la siesta y al agua no podemos ir porque la Bendy no quiere ir al agua, entonces no se puede ir al agua. O ahora tenemos que ir al agua porque la Bendy quiere ir al agua. Pero la Bendy también se puede ahogar. No, 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 no. El todo lleno de arena por todas partes, que comía arena, que se echaba arena, que le daba Si no tienen hijos y van a tener o tienen y es la primera vez que piensan ir a la playa, o sea, no lo hagan. No lo hagan. No es un buen plan. No es un buen plan. Es una trampa ir a la playa a vacacionar con un hijo menor a 4 años, 5. Ay, sí, a mí es que me parecen lindos después de los 7. Bueno, ponele 4, 5, o sea, bueno, pero más allá de que te parezca lindo eso no, Viole. Digo, a los 4 ya te entiendes, ya se queda jugando un ratito ahí con vos en la arena haciendo el castillito, ¿entendés? Es que es una cosa ahí que va conociendo y experimentando el mundo y no para de moverse, ¿entendés? Porque a los 4 ya, si no tiene 4, gente, busquen otro plan. O si tienen plata y un buen pasar, se alquilan un hotel con pileta, que puedan estar con la venda ahí encerrada, con pileta, con baño, con todo cerca, con todo disponible, porque si no, no hay manera de pasarla bien. O sea, es la realidad. Pero sabiendo que igual, igual no son vacaciones. O sea, están mirando todo el tiempo desde la carpa. O sea, como la vida sucede, como todo el mundo está en tanga, divino, pasando la bomba. Leyendo un libro. Leyendo un libro. Yo creo que me lleve el libro para leer. Ay, me daño un beso en la frente, boluda. Es un amor, un amorcito tan lindo. Y esto, todo el tiempo está, la vida, hay un momento en la maternidad, sobre todo en el primer tiempo, en que la sensación es que la vida está pasando todo el tiempo allá. Mientras una está dando la teta, poniendo un pañal, bancando la siestita. Y la vida pasa allá, casi como si estuvieras viendo televisión todo el santo día. Yo recién después de cinco años, en el más grande, no estoy pensando en qué. Y encima pensando en lo que me está costando esto. Sí. Porque de última, si estoy en casa, pero estoy pensando, la carpita me salió tanto, el venir acá, el hotel, la mar en coche, yo estoy acá, al borde del suicidio. Yo recién ahora, recién ahora que Bruno tiene cinco años, mi hijo más grande, me resigné y me entregué a entender que mi vida no va a ser hasta que el pibe no tenga por lo menos 12 o 13 años. O sea, que yo no voy a estar en ese mundo que estoy viendo en la pantalla, en el vidrio, hasta que no tenga 12 o 13 años por lo menos y no me quiera hablar y todas esas cosas. Ay, es un momento tan hermoso en el que te tiran la puerta. Es un hermoso momento, porque de pronto tienes un montón de paz. No te quiero más. Sí, pero también hay una demanda con un odio, es también una mezcla extraña. Creo que lo dijiste vos esto. No, claro. La adolescencia para mí... Tampoco es tan cómoda. No, no, no. A mí la adolescencia me encanta. O sea, yo quiero dejar claro que creo que los momentos que más he disfrutado la maternidad son la adolescencia. Me parece salvajemente, te enamora la adolescencia. Justamente aparece un montón de cosas ahí que, nada, para mí es un disfrute. Pero es como tener un recién nacido, o sea, la demanda de un recién nacido, pero que te odia. ¿No? Porque es verdad que uno mira al recién nacido, que solo quiere upa, solo quiere teta, solo quiere estar encima tuyo. Toda esa cosa de la demanda, de la necesidad de cuerpo, pero te mira robado de amor. A mí nunca me han mirado con tanto amor, tanto deseo, tanto como mis hijas. En ese momento, que era como a donde yo iba. Que necesito. Era una cosa obnubilada. O sea, era yo, nada. Si te perdías en esa mirada de golpe, todo sería sentido. Acá es, mamá, no puedo, mamá, no. No, esa misma demanda, pero te revolveran los ojos. O sea, de pronto te ponen ojito en blanco, te tiran la puerta, y es como, y encima huelen adolescente. O sea, huelen a culo. No como el bebito, que es esta cosa del olor a leche, ¿no? Una cosa. Pero me quedo con la adolescencia, toda la vida. Bueno, ya te diré dentro de siete años, por lo menos. No, no, para mí la adolescencia es una cosa maravillosa. Pero sí. Igual yo estoy teniendo charlas que me flashean mucho, ¿eh? A los cinco años también te tiran un par de máximas que te quedás como... También me pasa que está descubriendo que el mundo es una mierda, ¿a poco? Sí. Y lloro un montón por eso y yo no sé qué contestar y me siento una egoísta de haberlo traído a este planeta. Sí. Porque, por ejemplo, el otro día estábamos viendo, lo siento, un dálmata. Yo dije, ah, siento, un dálmata. ¡Atp! Dije, re bien. Y de repente me mira y me dice, ¿por qué querían los perritos, mamá? Eh, para pintarlos. Y yo no, yo le expliqué la realidad, le dije, hay gente que mata animales para abrigarse y ponérselos en el cuerpo. Y se quedó así y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿por qué hacen eso? Sí, sí. No quiero que hagan eso, me dijo. Y yo me quedé como, no hay por qué, hay cosas en esta vida, hijo, que la verdad no hay por qué, el mundo es una mierda. Sí, lo lamento un montón, te traje a un mundo horrible. Lo siento, soy una egoísta. Soy una mala persona. Yo te lo digo, a mí, la maternidad para mí se ha ido poniendo cada año más copada justamente en función de eso. Cuando empiezan a tener cada vez más personalidad, cada vez más reflexiones, cada vez más, ese mundo donde suceden cosas, es algo maravilloso. Por eso yo siento que cada año se pone mejor. Yo quiero aplicaciones. A ver. ¿Por qué tu suegra no nos escribió ni un mensaje en YouTube? Decís que mi suegra también me ha cancelado. Ni un suegra mensaje, si te cancelo tu suegra. No, ya estoy en un nivel, ya esto no te cancela. No, no, no. Ya, esto es para empezar a ventilar. Yo ya te dije que tenés que escribir... Una novela. Una novela. Te voy a hacer rica. Oye, ya mismo, te estamos extrañando. Mirá, lo estoy poniendo. Ya mismo, en este momento yo necesito que la escribas. Bueno, la semana que viene tenemos a unas invitades muy, muy lindas. Bueno, yo me encanta mucho, por lo menos esta gente que hace cosas tan elaboradas, con bajos presupuestos, porque la verdad es que son bastante... Bueno, hola, hello. Son bastante autogestivos. Estoy hablando de la gente de 24 toneladas, que es un grupo de teatro. Va, es una obra de teatro de 24 toneladas que habla sobre la quema más grande de libros que sucedió en la dictadura. O sea, pero lo loco, o el giro que tiene esto, es que es para chicos, es para niñas, que se llevan libros después de esta obra de teatro y que lo hace gente de circo. Entonces es muy visualmente muy divertida, muy dinámica, muy creativa. Realmente es una obra de arte que tiene una profundidad re zapada. O sea, te reís y de repente te encuentras llorando. O sea, los adultos que sabemos todo lo que pasó, de verdad, estamos llorando y los chicos repudiando, un montón de cosas que ven, hablando de cosas difíciles para hablar con las niñas, las hijas. Está buenísimo, van a estar ahora en vacaciones. Les recomiendo que sigan a 24 toneladas, 24 punto toneladas en Instagram, que lo necesitan un montón, la verdad. Estas obras me parece que son súper necesarias para crear conciencia en una época en donde hay un borramiento y un negacionismo increíble sobre todas estas cuestiones de nuestra historia nacional. Así que el 25 de julio, a las 14 y a las 15, encima hacen doble función. Yo los vi un día que hacían triple función. Vos que hacés teatro, yo no... Es un montón. Es un montón. Es un montón. Necesitas un banque importante. O sea, no me quiero imaginar hacer una obra de teatro tres veces en un día y además, como te digo, con el desgaste de energía y con el desgaste corporal, además del emocional, que te genera una obra así y una obra en donde hay artistas aéreos, ¿me entendés? O sea, hay palochino, hay acrobacias, hay un montón de cosas muy zarpadas corporalmente. Así que les súper recomiendo. Esto es en el Teatro Roma, que es hermoso Teatro Roma de Avellaneda. Y esto es a partir de los seis años y es gratis, gente. Es gratis. Es del municipio de Avellaneda y es gratis. Tienen que ir a retirar las entradas nada más. Así que fíjense en el Instagram de 24 puntos toneladas, que ahí dice el horario y la dirección. Sarmiento 109 la dirección, pero bueno, las entradas se retienen a partir de las 12 horas en boletería, tanto para la función de las 14 como de las 17. Y va a estar esta gente tan bella, tan del amor, aquí sentada el próximo lunes con nosotras. Si todo sale bien. Si todo sale bien. Porque no venimos teniendo mucha suerte con la gente que estamos invitando. Pero yo sé que con esta gente sí. Pero nosotros seguimos insistiendo, porque insistir, resistir y persistir. Y ya que estamos, solo quiero dejar acá en acta que no he sido cancelada por mi suegra, que solo no está pudiendo mandar mensajes al YouTube, pero que está ahí y nos banca. Y ya que estamos, también quería recomendarles que vuelve Obra Madre de Poppen, que es una obra que son 19 canciones y 50 artistas en escena. ¡Ah, va! ¿50? Casi 50 personas en escena, entre cantantes, músicos y demás, en el que ella, toda la Obra Madre justamente habla como de todo el recorrido de la maternidad y de todos esos momentos, instantes. Es una obra no solamente absolutamente entrañable, bella, con un nivel de, no sé, de esta cosa salvaje de lo que es la maternidad, sino que también es una construcción política maravillosa, que expone como todas estas situaciones, todas estas violencias, todas estas opresiones sociales y políticas a las que nos vemos sometidas las mujeres madres por el mero hecho de ser madres. Y como esa contradicción, esos dos universos que existen permanentemente entre este odio ser madre, odio el lugar en el que me deja esto, como tan al margen del sistema y en el que quedo expuesta a mayores niveles de violencia, pero amo con locura salvaje. Y los tendría de nuevo. Un vínculo con mis hijos, ¿no? Como eso que las mujeres vivimos en total dicotomía, de la que muchas veces no podemos hablar. Bueno, Obra Madre habla de todo eso, del parto, del puerperio, de todo esto que significa y es realmente algo maravilloso. Ella ya hizo esta gran presentación el año pasado y vuelve. Obra Madre, el 10 de agosto a las 20.30 en el Teatro Margarita Siryu. Para conseguir las entradas y eso, bueno, pueden directamente a través del Pass Line o si no, sigan a Popen en popen.musica. Y si quieren como ir enterándose de qué va esto, todas las canciones están en Spotify y hay algunos también videoclips muy hermosos en YouTube. Entonces, sigan a Popen, popen.musica. Y el 10 de agosto a las 20.30 horas en el Margarita Siryu nos encontramos ahí. Yo voy a estar, soy una de las que está en escena. Eso te iba a decir, lo tenías que decir. ¿Lo tenías que decir o lo iba a decir yo? Obvio, porque no me han cancelado. Entonces, voy a estar ahí. Y como es algo muy hermoso, realmente vale muchísimo, muchísimo la pena verlo. Y quería decir algo y como se me pasó. Pero bueno, no importa, arroban, arroban, popen, música y nos encontramos ahí. Realmente es algo maravilloso. Ah, ya me acuerdo. Aprovechen ahora porque las entradas están en preventa. O sea, en este momento las entradas están en preventa. Entonces, es un gran momento para aprovechar la situación económica del país para apoyar el trabajo autogestivo de una mujer madre y una artista. Zarpada. Zarpadísima, zarpadísima. O sea, no me crean, Spotify, popen y van a alucinar en colores. Y además cuidar la economía del hogar y el bolsillito. Bueno, dicho todo esto, son las 21 horas en Radio Caput y en Argentina. Así que les dejamos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto no es lo que parece un placer, compañera, como siempre. Violeta Osorio. El Chino Robán también contestando acá los test y una operación técnica. Y Nati Mastrangelo les saluda. Hasta el próximo lunes a las 20 horas por Radio Caput. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!